Bienvenido caballeros y las casi inexistentes damas que vean esto, en youtube hay canales que abusan del clickbait de forma descarada colocando en el titulo la miniatura cosas que no tienen nada que ver con el contenido en si y lo ponen únicamente para ganar visitas fáciles y el día de hoy hablaremos de 5 canales que hacen esto desde youtubers que hacen sketches clickbait a las 3 am a otros que le ponen ojeras a los youtubers en las miniaturas ay no no no, este tipo de youtubers, que hambriados y el día de hoy les hablaré de 5 youtubers que cometen los peores clickbaits sin nada más que decir, comencemos Número 5. Mike Crack Miguel Montes, mejor conocido como Mike Crack, es uno de los youtubers más grandes de minecraft en habla hispana contando con 34 millones de suscriptores su personalidad energética y contenido variado le ayudan a crecer muy rápido atrayendo a un público mayoritariamente infantil sin embargo, este éxito también le trajo algún que otro problema siendo el más notorio las decenas de youtubers que les copiaron cada aspecto de su canal desde miniaturas y títulos hasta el estilo de edición y personalidad sin duda el caso más conocido de esto es Miauzinha una youtuber brasileña con un millón de suscriptores que hace un buen tiempo recibió bastante hate por copiarla a Mike Crack tiene una edición casi idéntica, con movimientos muy rápidos pone un dibujo de su avatar cuando habla y lo más notorio, las miniaturas un claro ejemplo de que le copió es esta mini con un dibujo turbio de su personaje de Roblox escapando de un pedo gigante nunca pensé que diría esa frase ni me pondría a comparar imágenes así pero bueno, de un lado le estará apareciendo la imagen original y del otro la copia y se darán cuenta de que son prácticamente la misma es más, mientras investigaba me di cuenta de que muchísimos youtubers calcaron el mismo dibujo es extraño y asqueroso ver la misma foto repetida en tantos videos el caso es que como dije antes Miauzinha fue atacada de plagio por parte de los fans de Mike quienes fueron a tirarle hate e insultarla al final el propio Mike tuvo que pedirles que se detuvieran y también explicó que no le robaron nada sino que le dio permiso para usar sus propias miniaturas pues a ver, ayer denunciaron a una youtuber brasileña de copiarme mis vídeos, de copiar mi identidad mi forma de hacer las cosas, mis miniaturas, mis... todo, ¿no? en plan, guau, un horror, guau sáquese señora, sáquese pero somos colegas, ¿vale? nos llevamos bien, sabemos perfectamente qué es lo que hace el otro y digamos que es algo con sentido, ¿no? hasta ahí todo bien aunque luego explica que no debería importar si le copian o no ya que según Mike todos los youtubers lo hacen incluido él y por ende no tienen nada de malo ¿sabes que siempre hacemos cosas tan buenas? pues porque obviamente nos vamos inspirando y vamos mirando lo que hacen unos y otros me da mucha pena que hayan ido todos a machete a por miausiña creo que se pronuncia así a por miausiña porque ponían que había hecho una miniatura de un pedo que la había hecho yo pero ¿qué pasa? que es que esa miniatura antes que yo la han hecho como 20 personas o sea, yo de hecho se la copié a Trollino y Trollino se la pilló posiblemente a Minguado a ver, me parece perfecto que detenga el hate que recibe esta chica y que varios youtubers ayuden entre sí aportando ideas y demás cosas pero no sé se me hace medio extraño que aún teniendo millones y millones de suscriptores recurran a copiar miniaturas seguro tienen dinero de sobra para comisionar una imagen original y no hacer un calco descarado sin mencionar que tampoco podemos adivinar mágicamente si el plagio fue hecho con permiso o no ya que no siempre es así la excusa de que todo se copia no siempre es válida ya que otras personas pueden salir perjudicadas pero bueno, al menos Mike Crack solo toma miniaturas de sus amigos ¿verdad? pues no, una vez le copió a un youtuber estadounidense y se ganó el hate de la comunidad angloparlante ya sé que suena como unas declaraciones bastante fuertes pero no se preocupen que ahora mismo se los demostraré la extraña idea de que copiar miniaturas está bien metió a Mike Crack en serios problemas con un youtuber angloparlante de Roblox muy grande llamado Flamingo quien tiene 11 millones de suscriptores hace un año, en el 2021 un usuario de Twitter se enteró de que Mike calcó varias de sus miniaturas e hizo un post para exponerlo la imagen está llena de flechas rojas innecesarias pero se entiende lo que muestra a la izquierda están las copias y a la derecha las originales literalmente es un copypaste solo puso su avatar por encima y cambió un poquito la iluminación no se puede ser más vago además aquí tienen otra comparación entre miniaturas que encontré en Reddit y se nota todavía más el plagio la comunidad inglesa se enfadó muchísimo con Mike se burlaron de él por robar imágenes a un youtuber mucho más pequeño que él y se pusieron a buscar por todo su canal si había más plagios por su parte Flamingo no tardó en enterarse y subió un video reaccionando a varios ladrones de contenido Michael Crack my favorite youtuber with 30 million subscribers I want to watch his latest video oh what's this this image looks very familiar hmm that kind of reminds me of something huh that reminds me of thumbnail we made a year ago huh this is Mike Crack fan art we made year a year ago actually so I'm really honored he acknowledged it and is using it sorprendentemente se lo tomó bastante bien se la pasó haciendo chistes todo el tiempo y diciendo que no estaba enfadado solo que le parecía extraño que no haga sus propias miniaturas a pesar de tener un canal mucho más grande que el suyo una reacción más que razonable pues así evitó armar más salseo innecesario a pesar de que repitió varias veces que no le molestaba que le copiara a los fans de Flamingo le tiraron un montón de hate a Mike Crack hasta que por fin accedió a cambiar las miniaturas por un dibujo nuevo hasta el día de hoy no ha robado más miniaturas o títulos así que supongo que aprendió de esta controversia y no volverá a hacerlo en el futuro muy bien por su parte la mayoría de los youtubers que hacen esto dejan sus robos públicos y siguen robando sin que nada les importe Mike Crack ha demostrado no ser así muy bien por él y ahora sí toca hablar de la polémica si es que se le puede llamar así más reciente de Mike Crack las acusaciones de incitar a los niños a lastimarse seguro se estarán preguntando quién diría semejante estupidez tal vez sea un loco que no sabe de lo que está hablando un troll o un usuario de Twitter promedio pero por desgracia no esa afirmación la hizo un noticiero real este artículo se titula Mike Crack insta a los niños a autolesionarse y YouTube lo celebra padres no dejen que sus niños pequeños estén solos frente a la pantalla no no estoy de broma esto es 100% real alguien pasó horas escribiendo la noticia y otra persona tuvo que leerla analizarla y le dio el visto bueno para publicarla así que veamos qué tienen para decir porque no tiene desperdicio les quiero advertir sobre un canal de YouTube llamado Mike Crack el cual es de un personaje reconocido del videojuego Minecraft que tanto juegan nuestros niños en estos videos de canciones y episodios invitan a los niños a hacerse daño a no soñar a no tener esperanza a lesionar a los demás y a creer que uno mismo es el peor enemigo no hemos leído ni un solo párrafo y ya se me murieron la mitad de mis neuronas y que parece que fue escrito por un boomer que no entiende nada sobre YouTube y malinterpreta todo de la peor manera posible me recuerda hace unos años cuando los noticieros decían que los videojuegos eran algo del diablo y te vuelven violento solo que en este caso el escritor piensa que un simple YouTuber family friendly te enseña a matar a tus propios hijos siguiendo con la nota el autor nos cuenta que uno de sus alumnos un chico de 7 años de repente se tornó muy violento lloraba todas las noches y se autolesionaba un relato para nada inventado luego para investigar este comportamiento tan extraño se metió en un incógnito al grupo de Whatsapp de sus estudiantes y descubrió que compartieron una canción de Mickey Crack llamada sonríe más en la que según él aparece un muñeco amarillo diabólico lleno de vendas y con los ojos rojos entorando una canción en la que dice cosas turbias a ver yo miro el personaje malvado que aparece en el video y no noto nada particularmente tenebroso en su diseño ni que fuera un creepypasta como Jeff the Killer que tiene la intención de asustar solo es el avatar de Mike pero con los ojos rojos dudo mucho que eso pueda darle tendencias suicidas a un niño lo peor es que el escritor dice que casi todos los comentarios del video son positivos y no entiende el por qué ¿será porque a los niños les gusta ese contenido? nah no creo la conclusión de que el demonio les lavó el cerebro para comentar eso tiene mucho más sentido después el autor escribe lo más estúpido que leí en mi vida solo escúchenlo ¿y quién está detrás de Mickey Crack? uno intuiría que un pederasta o enfermo mental a la luz del contenido del canal sorprendente de verdad que en la red no haya ni un solo artículo al respecto de hecho en las decenas de páginas que encontré donde hablan de canales que ocultan fragmentos en los que se enseñan a los niños cómo suicidarse Mickey Crack no está en ninguna de ellas sin comentarios simplemente no entiendo la mente de este sujeto y saben que es lo peor de esta noticia que inspiró a más artículos a repetir los mismos argumentos como si tuvieran un mínimo de coherencia es que es increíble si en serio promoviera esa clase de mensajes entonces todos se darían cuenta y YouTube borraría el video pero parece que el único que se dio cuenta es un periodista que no tocó internet en toda su vida no puedo creer que les dé la cara para mentir de esta manera solo por un par de clics en su página que nadie visita ponen titulares como canal de YouTube Mickey Crack con 30 millones de suscriptores invita a los niños a hacerse daño no sé ustedes pero creo que esto se podría considerar difamación y si Miguel quiere denunciarlos muy probablemente ganaría el caso y les haría perder miles o hasta cientos de miles de dólares Número 4 Pipe Pino estoy seguro que algunas veces YouTube les recomendó un video que les parecía interesante y decidieron echarle un vistazo pero al terminarlo no les gustó para nada y no se les ocurrió otra crítica más que llamarlo tremendo clickbait de mierda y es que es así hoy en día existe muchísimo contenido que podría catalogarse de esa manera prácticamente puedes encontrar videos clickbait en todas partes cada vez que entres a la página principal de YouTube notarás que como mínimo la mitad de ellos lo son sin ningún tipo de exageración el clickbait se ha convertido en uno de los mayores problemas del sitio aunque las cosas no siempre fueron así es algo que fue evolucionando a lo largo de los años hasta convertirse en el pan de cada día para entenderlo correctamente primero hay que saber bien qué es y cómo fue creciendo en el sitio en pocas palabras el clickbait es una forma de hacer que tu contenido sea lo más llamativo posible con el fin de atraer visitas si es que su propio nombre lo indica clickbait en español significa algo como carnada para clicks no necesariamente debe ser engañoso lo único que necesita un video para ser considerado clickbait es llamar la atención del usuario y ya desde mi punto de vista el clickbait puede ser algo bueno siempre y cuando no se le mienta al espectador en la cara esto último es la razón principal de por qué tantas personas lo odian y es que sí cientos de canales utilizan títulos o miniaturas engañosas sin mencionar que en algunos casos llega a ser muy molesto pero ¿cómo se volvió tan común en YouTube? como muchos sabrán en sus inicios en 2005 esta página era muy humilde habían pocos usuarios y no se podían monetizar los videos algo que cambiaría con el paso de los años cada vez se volvería más y más fácil no solo ganar un poco de dinero creando contenido sino incluso trabajar como YouTuber y cuando estos usuarios vieron que sus ingresos y estilos de vida dependían por completo de cuántas visitas generaban empezaron a desarrollar estrategias que los ayudaban a vender mejor su contenido y así fue que el clickbait infectó a YouTube la gente empezó a usar títulos y miniaturas exageradas con tal de llamar lo máximo posible la atención del espectador que yo recuerdo este problema no se volvió tan molesto hasta el 2016 cuando se inventó una moda bastante curiosa la de cortar cosas con cuchillos de mil grados de la nada aparecieron miles y miles de videos que en la miniatura tenían el mismo png exacto de un cuchillo pintado de rojo y que como su nombre lo indica consistía en calentar dicho cuchillo con fuego y luego cortar objetos random con él si esa fue toda la moda verdaderamente el 2016 fue un año oscuro para internet pero bueno como iba diciendo este reto entre comillas fue iniciado por un sujeto llamado Mr. Gear que se dedicaba a hacer experimentos y obtenía millones de visitas cosa que llamó la atención de otros creadores de contenido los cuales decidieron copiarle la idea y hacer sus propios videos de esta temática como dato curioso mientras estaba investigando descubrí que hasta la naranja molesta lo hizo y es que se ve demasiado cursel a la gente le pareció muy molesto ver la misma mierda en todas partes pero había un pequeño problema la misma gente que se quejaba de estos videos los miraba todos los días provocando que los youtubers lo siguieran haciendo hasta donde yo sé esa fue la primera gran ola de clickbait en el sitio y luego fue reemplazada por otra como usar flechas y círculos rojos sexualizar mujeres miniaturas exageradas con personajes irreales al punto en que dan cringe y ya por último otro tipo de clickbait muy común es que un youtuber pusiera su cara en la miniatura poniendo una expresión super exagerada de sorprendido o asustado este tipo de emociones también llamaban la atención pues generaban curiosidad en el espectador de saber por qué tenía esa cara tan cursel y la verdad que no es tan molesto como las anteriores aunque si resulta un poco raro que reutilicen la misma imagen una y otra vez por poner un ejemplo MrBeast en su canal de gaming literalmente usa la misma foto idéntica en sus últimos 10 videos y se ve un tanto extraño como pueden ver el clickbait fue evolucionado de a poco hasta que de la nada se esparció por todo youtube pasando de ser una estrategia honesta para conseguir visitas a ser explotada a más no poder por miles de youtubers a quienes no les molesta mentirle a su propia audiencia con tal de ganar dinero y por más que la mayoría de la gente lo vea como algo molesto pues sigue funcionando y por eso no dejará de utilizarse incluso yo hago algo de clickbait con mis miniaturas pero por más llamativas que sean me esfuerzo para que mi contenido no sea engañoso y la verdad que tenía ganas de hablar de esto último pues he llegado a ver varios comentarios de haters acusándome de abusar del clickbait y siento que estas personas no se informan bien antes de hablar así que a continuación les mostraré como me atacaron solo por poner una miniatura llamativa hace unos días subí un video titulado el peor error de esprime donde hablo de su paneo de twitch explico las razones tan extrañas de por qué le sucedió esto y desmiento la información que se esparció en las redes en torno al tema un post que desde mi punto de vista no tiene nada de malo pero parece que a muchas personas no les gustó la miniatura que hice al punto en que se pusieron a insultarme por redes sociales como pueden ver esta tiene una foto de esprime editada para que parezca un viejo decrépito cosa que tiene dos funciones primero llamar la atención y segundo es un simple chiste si hasta el propio esprime dijo que no tiene nada de malo sin embargo muchos creyeron que en serio le estaba tirando hate por la miniatura y el título y es que a ver entiendo que si le muestro con una cara muy turbi y digo que cometió el peor error de su carrera pueden pensar que estoy echándole mierda pero lo cierto es que en el video en si no sucede esto solo hablo del tema sin tomar bandos y ya hay que saber diferenciar entre el clickbait y el clickbait engañoso ¿es mi video un clickbait engañoso? pues considero que no ya que aporta información objetiva por más que la mini sea bastante exagerada ¿es clickbait? sí llama la atención por eso todo el mundo lo vio pero no es un clickbait engañoso podemos poner ejemplos de otros youtubers como esta miniatura de MrBeast donde lo vemos demacrado y con ropa rota está en un círculo súper pequeño y se puede ver un texto que dice día 97 haciendo alusión a que pasó 97 días en ese pequeño círculo y cuando entras al video verás que él no es el que pasa 97 días ahí es un suscriptor es más ni siquiera se lo ve cansado ya que él se va a su casa de lo más tranquilo mientras el suscriptor cumple los retos ¿se considera clickbait entonces? pues sí pero tampoco es engañoso volviendo a mi miniatura lo importante y de lo que quería hablar es que Spring hizo un meme con esta imagen en Twitter y los comentarios se llenaron de gente insultándome por cualquier razón y la verdad que es bastante gracioso leamos un par de ejemplos amigo cállate un mes por favor borra tu cuenta de mierza y pepino tu contenido es mierza y el mejor de todos mogólico sí solo esa palabra no le dieron ganas de escribir más por suerte la mayoría de la gente pensó que la miniatura era graciosa y cursa de la vez lo cual era mi objetivo con esa imagen seguro que todos los que piensan que lo ataqué entre muchas comillas ni se molestaron en ver mi video pues se darían cuenta de que lo estoy defendiendo y digo que el motivo de su baneo es una tremenda estupidez a pesar de los insultos que recibí considero que es un ejemplo de clickbait bueno ya que crees imagen llamativa y divertida traigo personas que quieren saber sobre el baneo de Spring y doy toda la información necesaria sin relleno ni mintiendo y ya sé que a muchos les resulta molesto este estilo de miniaturas pero lo cierto es que si un youtuber no lo hace no consigue visitas ni ustedes verán el video todo el mundo pierde decir yo vería tus videos si no tuvieran estas miniaturas es mentira porque ni siquiera te estarían apareciendo recomendados por la poca tasa de clics que tendrían al final es un pequeño sacrificio para no cagarme muriendo de hambre y la verdad que me parece justo y en cuanto al título puede que llamarlo el peor error de Spring sea algo exagerado pero a fin de cuentas es verdad por más que lo hayas baneado por una razón estúpida y la verdad siento que los moderadores de la plataforma tienen la mayor parte de la culpa por no comunicarse bien lo cierto es que ese pequeño descuido le costó un baneo así que tampoco es mentira si yo utilizara clickbait engañoso el título debería ser algo como Spring ataca a Twitch y es baneado por agresión por poner un ejemplo pues la presentación del video no tendría nada que ver con el contenido es que esa es la diferencia al final considero que como cualquier herramienta el clickbait por sí solo no es algo malo y la gente que se queja de él es hipócrita ya que si este video se hubiera titulado Pipe Pino habla del clickbait y los youtubers que lo utilizan absolutamente nadie de ustedes me estaría escuchando en este momento ya sé que muchos lo usan de forma engañosa pero no por culpa de esos idiotas significa que los demás no puedan usarlo para bien espero que este video les haya sido de utilidad para saber un poco más sobre el tema y que no haya tanta desinformación alrededor del clickbait en esta ocasión se agradecería muchísimo que den su opinión detallada en los comentarios me gustaría saber qué piensa tanto mi comunidad como la gente que le caigo mal antes que nada ¿quién es Eli SoCray? básicamente Elaya era un youtuber family friendly que hacía retos a las 3 AM este tipo de videos lo volvieron muy conocido probablemente sea el creador de contenido más famoso de todos los que participaban de esa moda pero su fama no le sirvió para ganar seguidores fieles sino que se convirtió en el hazme reír de todo YouTube porque lo que subía su canal daba mucho cringe hace aproximadamente un año sus videos consistían en llamar a personajes de terror a las 3 de la mañana poner miles de flechas rojas en la miniatura y actuar como si el personaje real estuviera en su casa literalmente todas sus publicaciones eran variaciones de lo mismo pero cambiadas un poquito tengo un video en donde explico más en detalle de qué se trata su antiguo contenido así que si quieren entender más en detalle esta historia les recomiendo que lo vean luego de este les estará apareciendo arriba a la derecha volviendo al tema el haya siempre subió cringe pero tras años de hacer el mismo contenido sobre llamar a su clon malvado comprar la cajita feliz de dame tu cosita decirle a Edward a las 3 de la mañana y subir 148 videos sobre los personajes de la película y parece que se cansó de ser tan repetitivo hace unos meses anunció que dejaría los retos de las 3 de la mañana para siempre y que borraría muchos de sus antiguos videos que daban cringe entonces su contenido se volvió bueno no realmente se puso a hacer cosas muy aburridas como blogs y reseñas de comida imagínate perder 10 minutos de tu vida viendo a un sujeto comer una hamburguesa y dar su opinión sobre si está rica o no es como un mugweng de bajo presupuesto y el haya llamaba a sus publicaciones bangers que se podría traducir como videazos en español siendo honesto me parece demasiado optimista por su parte pero al menos se tiene confianza tras una semana de subir este contenido volvió a cambiar el foco de su canal para hacer cosas de temáticas no aptas para todo público por ejemplo tenemos a haciendo el amor con pennywise y ahora está embarazado omg en donde agarra un muñeco de dicho personaje y se pone a besarlo apasionadamente o broma de tocar a mi novia con mi ladrillo mientras duerme creo que ese título deja bastante claro que tipo de contenido subía poco tiempo después abandonó este tipo de contenido que incumple totalmente las normas del sitio para hacer blogs familiares no sé cuándo ni cómo pero el haya se casó con una chica llamada joanna tuvo un hijo y como todo youtuber family friendly usa a sus parientes para ganar visitas o mejor dicho intentó conseguirlas porque apenas logra superar las 50.000 pero bueno dos de estos blogs familiares lo metieron en serios problemas y de ser motivo de burla por toda la comunidad pasó a ser el objeto de odio de medio youtube el primero de estos videos es novia compra fortnite online con la tarjeta de crédito o débito de su novio le rompí la nariz omg el cual además de ser un titulazo consiste en que su esposa le hizo una prank al robarle la tarjeta de crédito para comprar el fortnite pero creo que mejor dejo que ella explique lo que sucede so he left his credit card guys he left his credit card it's crazy so he's not gonna be able to buy anything at the mall without his credit card obviously so I don't know if he already noticed that it's missing um he's probably gonna call me and ask me like if I saw it if he left it here and he's probably gonna come back in a couple minutes so I took this time to you know take advantage the moment and think of a cool lady prank that I could pull on him so basically I'm going to take his credit card and I'm going to best buy to buy fortnite si literalmente compro un juego gratis con dinero robado lo peor es que muestra la tarjeta de crédito de su esposo con los números perfectamente visibles y sin censura es surrealista luego va a una tienda de videojuegos para comprar el fortnite por el humilde precio de 70 dólares y tras 17 minutos en los que no pasa absolutamente nada vuelve a su casa para contarle a el haya sobre la prank pensó que sería muy gracioso pero su esposo reaccionó de la peor manera posible nunca vi algo tan ridículo el haya graba como le pega a su mujer y mientras lo hace se pone a pedir like obviamente todo esto es falso ya que la situación no tiene mucho sentido y hay un corte extraño cuando la golpea pero de todas formas le cayó un hate inmenso por este video hasta el punto que tuvo que quitar los comentarios de sus publicaciones durante meses decenas de youtubers angloparlantes lo criticaron por su contenido de pésima caridad a lo que Lisha respondió pidiendo disculpas y dejando de subir ese tipo de contenido na mentira subió un montón de videos retando a estos usuarios a una pelea de boxeo como si eso fuera a cambiar el hecho de que su contenido es una puta mierda como era de esperar lo ignoraron totalmente y siguieron con sus vidas como si nada hubiera pasado y por parte de Lysowcray continuó publicando blogs familiares de baja calidad a su canal el segundo video que lo metió en serios problemas y se volvió toda una controversia es este perdimos a nuestro hijo como el título lo indica se trata de un tema serio el fallecimiento de su hijo es muy feo aprovecharse de una tragedia como esta para ganar visita pero el Aya hará lo que sea por atención incluso pedir likes en un video tan serio just hit the like button for me right now subscribe to the channel hit the notification bell that's the least you guys can do as you guys can see man it's just me and Joanna here notice somebody is missing from the house somebody is missing from the house do you guys know who that is leave it down in the comment box he's not here man this person is not here man he's not here and no this is not him no this is not him this is a fake baby doll man este video es muy extraño durante 5 minutos se pone a hablar de temas randoms que no tienen nada que ver con su hijo y hace chistes raros en una parte literalmente le dice a su esposa que ponga cara triste para poder hacer luego la miniatura seguro se estarán preguntando por qué actúa de esa manera mientras nos cuenta que perdió a su hijo la respuesta es sencilla que todo era clickbait nadie murió solo en una excusa estúpida para que la gente vea su video aburrido y morboso alright man but for real guys the reason why you know I'm so like mind fucking sad is because you know we lost our son we lost your life man and this girl over here she about to cry like don't cry though it's alright you feel me but we lost our son man we lost our son and do you know why we lost our son we lost him for the weekend cause he had his grandma house no me sorprende que cayera tan bajo pero al mismo tiempo me parece deplorable lo que hizo imagínate ser este chico crecer enterarte de que tu padre tiene un canal de youtube y ver que publicaron un video en donde fingieron tu propia muerte por dinero ahora que lo pienso quizá le muestren varios de sus videos family friendly en donde llama al impostor de among us a las 3 am para entretenerlo cosa que me da bastante miedo y me hace preocupar por la salud mental del pobre niño como sea le volvió a caer muchísimo hate por esta publicación y me refiero a una cantidad indescriptible de odio el 100% de los comentarios lo insultaban y humillaban de todas las maneras posibles no encontré ni uno que lo apoyara o al menos que no lo insultara unos meses después de este incidente su novia lo dejó por motivos desconocidos y conociendo el Aya seguro hizo 20 videos del tema pero tristemente los borró desde entonces solo sube blogs de baja calidad sobre temáticas sexuales como pueden ser la historia de cómo casi me la follo en el cine o llevé a mi crush a una cita pero me distraje con sus enormes pechos este hombre no se detiene a pensar siquiera un poco antes de escribir sus títulos no le importa que sean inapropiados para youtube lo publica y se acabó por suerte Eli SoCray no postea nada desde hace meses ojalá haya abandonado la plataforma o le hayan metido un strike por sus horribles videos mientras investigaba hice un terrible descubrimiento al parecer Eli SoCray tiene un canal secundario y como todo youtuber genérico sin ideas ni creatividad se dedicó a subir video reacciones algo curioso es que varias de sus miniaturas son fotos del culo de su novia en el supermercado ¿por qué? ¿con qué razón? pues no lo sé pero me daba demasiada risa en resumen la carrera de Eli SoCray es una de las más extrañas y llena de cringe de toda la historia desde hacer videos tipo me envío por correo a mí mismo y alcanzo a mi gemelo malvado omg paso a hacer videos genéricos con su familia aprovechándose de su hijo y su esposa exploto todas las temáticas que usan los canales familiares para ganar visitas llamadas a las 3am retos sin sentido mugs van baratos video reacciones etc quizás no vuelva a youtube ya que no sube nada hace varios meses y considero que es lo mejor pero lo más importante aquí es que piensan ustedes acerca de todo esto merece ser baneado por hacer clipbait y videos sexualizados porque siempre hace retos a las 3 de la mañana y no en otra hora les preocupa la salud mental del pobre niño déjenmelo saber en la caja de comentarios Número 2 End and A Productions Amir más conocido como End and A Productions es un youtuber originario de Dubai con más de 3 millones de suscriptores que se volvió conocido por sus videos de las 3am en donde llama a personajes ficticios que le dicen cosas tenebrosas como voy a ir a tu casa o voy a acabar con tu vida los grandes factores que lo volvieron famoso son la cantidad de clipbait impresionante en sus miniaturas el hecho de que la mayoría de su audiencia sean niños sin capacidad de juicio y que su nivel de actuación de baja calidad da mucho cringe si no sabes que son los retos de las 3 de la mañana pues es un tipo de contenido sobre explotado por cientos de canales que se basan en hacer sketches falsos y mal actuados los cuales dan muchísimas visitas a pesar de ser basura ya tengo un video en donde explico este fenómeno de internet de una manera más detallada así que les recomiendo que lo vean para entender mejor de qué hablaré a continuación les estará apareciendo arriba a la derecha volviendo al tema Amir es uno de los primeros youtubers que se puso a hacer videos de las 3am y probablemente lo haya popularizado empezó su carrera en el año 2016 y desde el minuto 1 estaba produciendo el contenido basura del que estoy hablando literalmente hizo cientos de videos de esta índole si vamos a la lista de reproducción de su canal veremos que publicó 347 retos sobre lo mismo es impresionante hay que estar desesperado por dinero o muy loco como para hacer eso durante años sin que te explote una neurona uno de los temas específicos que más le funcionó es el de Among Us bueno todos los canales de las 3 de la mañana lo hacen pero a mí te exageró un poco al hacer unos 15 videos sobre este juego llamando al impostor 100% real no fake tenemos algunas obras de arte como no te atrevas a decir que eres muy sus a las 3 de la mañana omg el impostor vino a mi casa o drone encuentra a Among Us en un bosque maldito flotante es real pero el que más me llamó la atención es este no beba la poción de Among Us a las 3 de la mañana me transformo en Among Us como su nombre lo indica Amir se toma una especie de elixir mágico que lo convierte en un sus ni siquiera un niño de 7 años con déficit de atención se creería esta mierda y el ratio de likes y dislikes lo demuestra sin embargo voy a ver su video aunque este me destroce mis neuronas todas sus publicaciones tienen la misma intro de mierda en donde juega con un spinner ya me dieron convulsiones violentas con solo ver eso y bueno el video comienza con él explicando que se compró una poción de Among Us en la Deep Web y que se la va a tomar a las 3 de la mañana porque es la hora más tenebrosa Amir se repite como 20 veces para llegar a los 8 minutos vuelve a pedir que le des likes y hace este baile tras mucho relleno innecesario se toma la supuesta poción mágica y lo llama el impostor para decirle que irá a su casa porque si la trama no tiene mucho sentido y el nivel de actuación de este sujeto es muy malo pero para que esforzarse si igual consigues 2 millones de visitas ¿no? Amir se desmaya múltiples veces y cada vez que se despierta su cara se pone más y más roja debido a los efectos de la poción finalmente se desmaya por décima vez y pasa esto Nunca vi unos efectos especiales tan detallados creo que se me está saliendo una lágrima luego de decir oh my god soy una mongas por un minuto entero Amir se desmaya otra vez despierta en su forma normal y el video termina porque bueno 8 minutos por subir esta atrocidad a internet recibió bastante hate y le dejaron un montón de comentarios graciosos tales como imagínate contarle a alguien que este es tu trabajo o creo que se larga a llorar cuando termina de grabar quizás estén pasando un poco pero me da mucha risa luego de ver este video carente de sentido se me ocurrió buscar cuál es su publicación más popular y es llamando a sonic omg me respondió no es el título más creativo que he visto pero le sirvió para conseguir 12 millones de visitas y para sorpresa de absolutamente nadie Amir no solo hace videos cringes sino que también estafa con sorteos falsos a su propia audiencia no es algo nuevo que todos los youtubers clickbait de este estilo lo hacen aunque sea ilegal volviendo al video como el título lo indica llama a sonic y entabla una conversación amistosa con él pero luego de un rato sucede algo muy extraño su nivel de actuación es el mejor de todo dubai no hay duda de ello a ver si entendí llama a un personaje ficticio lo reto a una carrera y de la nada sonic se muere no hay mucha coherencia pero la parte más rara es cuando Amir deja de sentirse shockeado por este acontecimiento y se pone feliz para pedir likes es como si no le importara en lo absoluto tras casi quedar en coma por ver esta basura me puse a buscar otro video suyo que sea interesante y me enteré que se metió con un tema bastante controversial la muerte de otro youtuber Amir está tan desesperado por atención que usó el fallecimiento de un creador de contenido famoso para ganar visitas algo que es completamente asqueroso seguro varios de ustedes recordarán que en 2019 el streamer Etika falleció misteriosamente y mientras muchas personas se sentían tristes por esto los youtubers de las 3 AM se aprovecharon de la tragedia para hacer clickbait Amir no dudó en unirse a esta moda turbia y hacer un video de mierda llamando al fantasma de Etika es como J Station barato no puedo creer que haya pensado en algo como eso al principio del video Amir explica lo que va a hacer y repite las mismas cosas una y otra vez que lo arrestaron a subir ese video pero realmente no tiene ganas de hacerlo que antes era fan de Etika y que esta situación es muy triste se pasa 5 minutos diciendo eso hasta que se digna a continuar con el reto de llamar a un difunto a las 3 AM como sea lo llama mientras tapa su foto de perfil con la mano y finalmente le responde come on answer yo guys come on this guy is actually facetiming me back how can he even do that look at this guys Etika he is actually like facetiming me back come on guys come on answer primero que nada Amir dice demasiadas veces la palabra omg en sus videos segundo esto es casi tan malo como los videos de Jay Station otro youtuber que llamaba celebridades muertas a las 3 AM tengo un video hablando sobre él su arresto y sus múltiples baneos si les interesa pueden ir a verlo luego de este les estará apareciendo arriba a la derecha no sé por qué pensó que sería buena idea hacer este reto pero al poco tiempo se arrepintió y privatizó el video debido a la cantidad inmensa de hate que le cayó como todo youtuber genérico Amir hizo una video disculpa decepcionante en la que en lugar de pedir perdón por todo lo que hizo y decir que aprendió de sus errores se puso a justificar sus acciones se supone que hizo ese video para concientizar sobre lo malo que es el suicidio y le metió 10.000 anuncios para donarle a la familia de ética algo que obviamente era falso luego de esta controversia su canal decayó bastante pasando de tener millones de visitas a tan solo unas miles sin embargo Amir parece que se redimió hace unos meses anunció que dejaría los retos de las 3 AM y se centraría en subir videos de boxeo al principio nadie lo tomaba en serio ya que todos lo conocían como el sujeto que llamaba al impostor a las 3 de la mañana pero con el paso del tiempo la gente dejó de hatearlo y le dieron una segunda oportunidad a pesar de los horribles actos que cometió en el pasado me parece admirable que esté dispuesto a dejar los retos de mierda para hacer algo que le gusta y apasiona la mayoría de los canales de las 3 AM se hubieran quedado haciendo lo mismo para siempre muy maduro por su parte en resumen Amir hacía videos cringe y falsos a las 3 de la mañana llamando a Sonic o al impostor por visitas estafó su propia audiencia en varias ocasiones e incluso se aprovechó del fallecimiento de otros youtubers para ganar visitas pero a pesar de todas esas controversias supo redimirse al abandonar su antiguo contenido y centrarse en hacer videos más normales pero lo más importante aquí es que piensen ustedes acerca de todo esto que le deparará el futuro merece ser perdonado o deberían banearlo los estaré leyendo en la caja de comentarios Número 1 Camelo Es algo bastante triste que un youtuber sea reconocido por hacer malos videos pero mucho peor es volverse famoso por ser extremadamente vago no pensé que esto fuera posible pero en youtube puede suceder cualquier cosa y abundan ejemplos de personajes así para mostrarles de qué estoy hablando elegí a dos youtubers que en mi opinión deben ser los más perezosos que existen el primer creador de contenido del que hablaré es Camelo un youtuber estadounidense que produce un género de videos que sinceramente no sabría describir en una palabra es ese tipo de videos estilo Badaboom que intenta mostrarte de manera clickbait en la miniatura algo entre comillas interesante pero que solo miras cuando estás muy muy aburrido y no sabes qué hacer con tu vida con solo ver las miniaturas ya se harán una idea de lo que estoy hablando pero mejor leamos un par de títulos que poseen una cantidad exuberante de clickbait y cringe youtubers famosos que arruinaron sus carreras 10 cosas que la mayoría de la gente no puede hacer 6 youtubers que se olvidaron que la cámara estaba encendida Dios esta última miniatura y títulos son no solo muy malas sino que si miras el video te darás cuenta de que no tiene nada que ver en resumen Camelo hace videos hablando de eventos más o menos interesantes sobre cosas que hicieron algunos influencers y top 6 de estupideces sin sentido este canal en particular me dio una primera impresión bastante mala pero no hay que juzgar un libro por su portada creo que debería ver alguno de sus videos antes de decir que es un mal youtuber por ejemplo este que se llama su bebé se cayó de la montaña rusa alguien normal pensaría que es puro clickbait no solo por la miniatura mal editada sino porque una tragedia de esta magnitud no se podría subir a youtube pero igual decidí darle una oportunidad este extraño video es básicamente un top de clips de gente haciendo expresiones graciosas en una montaña rusa no hay accidentes ni nada solo es Camelo haciendo chistes con humor estúpido que no le da gracia a nadie como me estaba aburriendo salte al final para comprobar si era cierto que alguien se caía y si bien encontré el clip original que aparece en la miniatura en ningún momento ocurre un accidente solamente aparece una madre riéndose de su hijo en una montaña rusa es un clickbait demasiado descarado pero bueno con un solo video no estoy probando nada así que voy a elegir otro obra maestra que haya publicado este genio de internet fui bajando por su lista de videos subidos y pensé que top 5 youtubers que apenas escaparon con vida sonaba muy entretenido así que me lo vi entero y arruiné mi salud mental por ustedes para explicarles de qué se trata uno pensaría que Camelo va a contar historias de youtubers que por poco pierden su vida pero no es clickbait solo habla de ocasiones en la que algunos creadores de contenido tuvieron un accidente o recibieron un golpe que no estaba ni de cerca a ser letal lo cual hace muy redundante al título es como si en un video titulado top youtubers que perdieron la vida mencionar en el puesto número 1 a Yao Cabrera no tiene sentido y a pesar de que se trata de un top 5 en realidad solo hay 4 puestos o sea literalmente se salteó el último puesto porque ya había llegado a los 10 minutos podría haber cambiado el guión para que diga top 4 en lugar de top 5 o hacer un poco más corto el video así puede contar todas las historias pero parece que no está dispuesto a hacer ese pequeño esfuerzo para mejorar la calidad de su producto y seguro se estarán preguntando qué tiene que ver producir contenido de baja calidad con ser holgazán así que ahora les daré la prueba definitiva de que Camelo no se esfuerza para nada y es que él ni siquiera narra sus propios videos usa diferentes personas para que lo hagan no me creen se los demostraré con este clip es tan vago que no tiene la decencia de poner su propia voz en los videos y tampoco tiene la constancia para contratar al mismo narrador quién sabe si al menos edita o hace algo por su cuenta probablemente si le paga a otros para que le hagan todo pero bueno qué se puede esperar de alguien que sube videos con títulos como se robó el auto de su padre para comprar una playstation 5 en gamestop fortnite en resumen su canal consiste en miniaturas recicladas porque sí tiene varios videos con la misma miniatura títulos clickbait contenido de mierda y ni siquiera habla en sus propios videos cosa que le terminó pasando factura ya que a día de hoy apenas logra superar las 20.000 reproducciones Camelo podría ser el youtuber más perezoso de todos los tiempos pero desgraciadamente existen muchos más como él otro creador de contenido nefasto que no se esfuerza para nada en su contenido es Real Kyle un sujeto estadounidense que hace los videos menos originales de toda la plataforma su contenido se basa en elegir a un influencer famoso random y decir que falsamente esta persona está por fallecer no importa que tenga una salud perfecta Real Kyle dirá que a ese youtuber le queda poco tiempo y por lo tanto debes ver sus publicaciones ahora mismo es muy triste ver los títulos de sus videos porque todos son exactamente iguales y siguen al mismo formato este youtuber morirá pronto puntos suspensivos entre paréntesis muy triste no existe variación alguna en sus títulos los copia y los pega una y otra vez y con respecto a sus miniaturas solo coloca la foto del youtuber en cuestión seguido con una flecha amarilla gigante que apunta a una imagen mal editada de la misma persona pero con la cara toda golpeada o durmiendo en la cama de un hospital es como si fuera un bot que produce el mismo clickbait sin parar es repugnante pero ahora toca la peor parte analizar su contenido al igual que sus títulos y miniaturas sus videos son un calco uno del otro usan un nivel de edición inexistente y tienen esta intro de mierda dios no entiendo como a alguien le puede gustar esto pero en que consiste el contenido de Real Kyle muestra lo que promete en el título o es puro clickbait en resumen si es un clickbait descarado el estilo invariable de sus videos es el siguiente Real Kyle se mete en un discord para hablar con el supuesto youtuber moribundo se hace amigo suyo y charlan por 10 minutos hasta que este le revela que tiene una enfermedad terminal y morirá pronto Kyle le dice que esta situación es bastante triste le da sus plegarias algún que otro consejo y de repente el influencer se tiene que ir y el video termina ahí no hay otro ni saludo ni nada que cierre el video de una manera orgánica todo está armado para llegar a los 10 minutos exactos no hace falta tener dos dedos de frente para darse cuenta que esto es falso pero lo más patético es que este sujeto repite el mismo formato en cada video que publica ¿acaso no se cansa? seguro que no ya que este tipo de contenido no debe tardar más de 10 minutos en hacerse y como es tan vago probablemente no le moleste ser repetitivo con tal de no esforzarse una mierda sin embargo producir cringe y clickbait no es lo único malo que hace Kyle tiene varios videos en donde estafa a los pocos seguidores que tiene con sorteos de robux o de iphones creo que esos fueron los 17 segundos más largos de mi vida y lo peor es que sigue así por 4 minutos enteros literal el crecimiento de su canal se debe a prácticas asquerosas como esta ya que todo el contenido que subía en sus inicios era este desconozco que tipo de gente ve sus videos seguro son niños con déficit de atención propensos a caer en estafas porque no encuentro otra posibilidad para que alguien disfrute de su contenido es posible que ningún otro youtuber se esfuerce menos que ellos y es que amigo en serio no hay forma de ser tan vago veo bien contratar a un editor que te ayude cuando no puedes hacerlo tú mismo pero contratar a alguien para que hable por ti es muy triste y un insulto para toda tu audiencia estos youtubers parecen una inteligencia artificial que repite la misma acción todos los días pero bueno al menos no llegaron tan lejos con ese contenido tan falso si bien solían conseguir millones de visitas hoy en día apenas superan las 20.000 y hasta aquí el video de hoy gente que piensan ustedes acerca de todo esto es posible ser más vago que estos youtubers porque hay tanta gente que hace el mismo contenido de mierda los estaré leyendo en la caja de comentarios y bueno gente hasta aquí llega el video del día de hoy que opinan de estos 5 youtubers les cae bien alguno los estaré leyendo en la caja de comentarios no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!